Pero entonces, la primera recomendación que voy a dar es esta. Así es que se presenta, pero así es que no se hace. Eso es como cuando usted va a hacer un libro y se gasta en un libro, pan, una cantidad de tiempo. Cuando la gente lee el libro, cree que el libro fue hecho en ese orden. Y mentira es que uno primero hizo todo y cuando fue a sistematizar, después le dio el orden apropiado para la cual le era. Entonces la sugerencia es esta. En los trabajos de investigación le dicen a uno, piensa en un tema y proponga un título. Entonces yo voy a pensar en un tema, la muerte. Y me voy a inventar este título, prevención y cura de la muerte repentina. Usted me dijo que pensar en un tema, la muerte. Y ahora le voy a poner un título. Yo lo que quiero es mirar que yo soy muy ansioso y yo quisiera saber cuándo me voy a morir y tomar todas las prevenciones del caso, o para no morirme, o para dejar todo listo antes de morirme. Y yo le pondría como título, prevención y cura de la muerte repentina. Y usted dice, pero hijo de madre ese título, se puede, ah, es que como no sé el problema y no sé qué quiero y no sé quién ha trabajado en eso y no sé qué me propongo, un título me nace muerto. Entonces parece que a pesar de que lo primero que lea uno es el título, no es lo primero que pone. Incluso a veces usted escribe una novela y después de que la lee 10 veces dice el título más adecuado es esto. Entonces el ejercicio es este. Usted se va a conseguir, y su alumno se va a conseguir 11 hojitas. Y a cada hoja le va a poner un número y un nombre. A la hoja 1, títulos. La hoja 2, problema. La hoja 3, antecedentes. La hoja 4, justificación. La hoja 5, objetivos. La hoja 6, factibilidad. La hoja 7, marco de referencia, que puede ser teórico, puede ser conceptual, puede ser contextual, puede ser situacional, puede ser legal. ¿Por qué uno quiere que todos tengan marco teórico? Si hay investigaciones que no lo tienen, ahorita vamos a mirarlo. La 8 sería diseño metodológico. La 9, plano operativo. La 10, bibliografía. Y la 11, anexos. Y usted se siente en una icuema de mesa, y pone todas las hojas en blanco, cada una con su título y su número. Y entonces usted dice, voy a ponerle el título. Y de acuerdo al título voy a organizar el objetivo. Y de acuerdo al objetivo entonces tengo que definir el marco teórico. Y para poder lograr el marco teórico tengo que saber que voy a leer bibliografía. O sea que estoy llenando la hoja 1 con la 5, con la 7 y con la 10. Esa es la estructura. Al final uno lo presenta. Y lo presenta en este orden que este es el protocolo. Pero uno no lo hace en ese orden. Entonces lo que voy a tratar de mirar hoy son los conectores internos. Para que usted pueda tener como algunos criterios de relación de unos elementos del proyecto con otros. Y entonces poder... Y entonces poder...